...sin demoras 5, 4, 3, 2, 1, dale Izquierda 3, 60 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por Bader 150 Izquierda 4 Derecha 6 Sobre Loma 60 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por Bader 60 Derecha 4 No atajes E izquierda 2 por Bader Para izquierda 1 80 Derecha 4 Sobre Loma 60 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 4 150 Izquierda 4 Derecha 6 Sobre Loma Izquierda 5 E izquierda 3 Para derecha 1 Y derecha 2 E izquierda 1 60 Izquierda 4 Para derecha 2 Se abre Larga E izquierda 4 Sobre Loma Izquierda 4 por Bader Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 3 60 Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 4 Derecha 4 E izquierda 5 Larga Se cierra 3 Para derecha 4 80 Derecha 4 Larga Y horquilla abierta Izquierda Para izquierda 4 Sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3 E izquierda 3 Sobre Loma Para derecha 6 Derecha 6 Sobre Loma Y horquilla de la derecha Direcha 4 E izquierda 4 Y izquierda 6 E izquierda 6 Derecha 6 Sobre Bache 80 Izquierda 5 Sobre Bache 60 Derecha 6 Derecha 6 Sobre Bache 80 Izquierda 5 Sobre Bache 60 Derecha 6 Izquierda 6 Para derecha 4 Larga se cierra, para ojo izquierda 4, sigue derecha 3 sobre Loma engañosa, derecha 5, para izquierda 3, y marcha derecha 4, e izquierda 6, izquierda 6 sobre Loma, derecha 4, izquierda 3 sobre Loma, para derecha 4 por Bader, para izquierda 3, Larga se abre, para derecha 6, derecha 4, e izquierda 5, Larga se cierra 3, para derecha 4, 60, izquierda 4 por Bader, sigue a la derecha sobre Loma, izquierda 3, 60, derecha 6 sobre Bache, 80, izquierda 5 sobre Bache, 60, derecha 6, derecha 6 sobre Bache, 80, izquierda 5 sobre Bache, 60, tenemos un pinchazo en la rueda trasera derecha, derecha 6, izquierda 6, 60, derecha 6, para horquilla abierta derecha, piernas fuera, para izquierda 2, 60, derecha 5, para izquierda 5, Larga 80, giro cerrado izquierda, y derecha 3, y derecha 4, para izquierda 5, izquierda 4, para derecha 2, se abre larga, e izquierda 4, derecha 6, izquierda 6, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, derecha 2, para horquilla abierta e izquierda larga, 60, derecha 6, 130, hasta meta. Ve despacio hasta el oficial Música 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 ¡Gracias!